Hola, qué tal amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de su programa favorito, Eat My Shorts, nueva temporada, new season, no, es el segundo episodio de la nueva temporada, o es el primero, no sé, grabamos antes gente, entonces, it's a lie, ya lo sabía, como cinco meses antes, ya sé, sí, mami, lo curado único, lo curado de eso es que si uno de los dos se muere antes, pues ya mínimo, va a haber varios meses con programación, pues en el año nuevo, si se fijan, me despedí de todos, porque, si sonó medio grim, si sonó medio grim, lo estaba editando, y dije, parece que se está despidiendo para siempre, sí, güey, porque dije, ay, güey, voy a grabar, y pues el COVID, a ver qué pedo, pero pues ten cada hora aquí, ando, tirando barrio, este, shit, no silencié mi teléfono, pero sí, bueno, la voz que escuchan, o la persona que ven, José Paredes, así es, uh, yeah, entonces, sí, así está, así está el dealio, pues bueno, entonces, ¿por qué no le dices a esta buena gente que vamos a ver el día de hoy? Hoy sí tenemos que extender la plática innecesariamente, porque, vamos a ver, uno, dos cortos técnicamente, pero uno dura dos minutitos, y el otro dura 27, entonces, pues, digo, que te decía la vez pasada, nunca hicimos la regla de que todo tenía que durar una hora exactamente, pero, que incluso los primeros episodios nomás veíamos un corto de media hora, entonces, bueno, va a ser como un regreso a los basics, a los episodios originales, Así es, pero sí, este, pues el día de hoy, como siempre, tú eres el historiador oficial, entonces, te voy a dejar que te, que tú los describas un poco, pero, la diferencia también de estos cortos a la mayoría, es que no son de, un tijuanense, no me acuerdo de dónde era, Noé, Tobalín, Yo tampoco sé, tú tuviste un, bueno, platícanos tú, que vamos a ver, ya de hoy, pues mire, ambos, ambos proyectos que vamos a ir, ambos cortometrajes se mostraron en el Festival Internacional de Cortometrajes de la Universidad de las Californias, llamado El Corto Creativo, Que es uno de los motivos por la que muchos cineastas no les gusta el corto creativo, o no, les gustaba, pero, bueno, todavía existe, pero, muy debajo del agua Su fantasma existe Ana, el Ghost, creo Sí, y este, bueno, uno de los motivos por los que criticaban este festival es porque aceptaban todo proyecto que llegara, ¿no? Jorge Camarillo, el que empezó este festival, explicó que era como, era una escuela, hay que darle la voz a todos los alumnos, y pues a partir de ahí, ahí, ahí luego, ahí igual y más adelante hablamos sobre, ya creamos los cortos, hablamos sobre, qué tan astuta fue esta decisión, pero, este, bueno, como digo, se mostraron en años diferentes, a pesar de ser el historiador, no recuerdo exactamente en qué año se mostró el de, el de, el de Ana Claudia, el segundo que veremos, El primero que vamos a ver Ajá, el primero que vamos a ver el cortito Ah, primero vamos a ver, ah, ok, el primero que vamos a ver Ana Claudia de los Santos, un cortometraje que ya relativamente popularcillo, o fue popularcillo en su tiempo en YouTube Este... Fue subido a YouTube en el 2012, pero no fue de ese año, o sí, Ana Claudia Es que no me acuerdo en qué año, en qué año se estrenó el corto creativo, creo que fue en el 2009 o 2010, no me acuerdo O sea, es que creo que fue el 2008, ahora que me acuerdo Sí, fue, yo creo que sí fue como mucho, mucho antes, o sea, sí, pudo haber sido del 8 No, no, pero, está raro eso, porque yo me acuerdo que cuando yo, yo escribía en un blog de, sobre, sobre los quehaceres cinematográficos en Tijuana en aquel entonces Y me acuerdo cuando escribí mi nota del corto creativo, que lo escribía como los días después Ajá Y hice attache el corto, güey Entonces, ya estaba, tal vez lo quitaron y tal vez lo volvieron a subir, güey Pero, este estoy casi seguro que fue en el 2008, se mostró este corto en el, en este festival Pero un año antes se mostró el segundo cortometraje que veremos esta vez Fue, este, una mujer para primitivo Desde el título, ya piensas, si te dijera nomás, hay un corto que se llama una mujer para primitivo No sé ni, o sea, empiezas a pensar, pues, de qué se trata Primitivo está siendo usado como un hombre propio o para, literal, un primitivo O, o para ofender En Caveman, o Taja, también O para ofender a alguien, a alguien, este, de rancho ¿Qué tal? Entonces, este Bueno, de eso hablamos ahorita, pero Sí, y ese corto se hizo como un chiste interno entre nosotros o en tu blog O los que lo veíamos, los que lo vimos ese año Porque me acuerdo que, pues, también en, en las cabinas ahí de la UDC se hablaba del corto como O sea, de los programadores, ¿no? También, como, pues, ¿qué es esto? Y fíjate que es, eso que mencionabas de Camarillo era una filosofía que también yo adopté cuando tenía el vampiroscopio y eso Porque a veces programaba cosas que realmente no eran de mi agrado, pero, pues, yo nomás los pongo, pues, ¿no? Ustedes sean el, pues, el juez, ¿no? ¿Quién soy yo para decir qué es bueno y qué es malo, güey? Y esa filosofía se me hace curada En mi docu, en el de Séptimo en la Frontera, que está en YouTube Este, hablamos sobre esto, hablamos con Gil González, el director de Los Hamsters Por si alguien no supiera Eso sí, ya está que vive en la Ciudad de México y ha trabajado en proyectos de allá Este, y se queja, güey, se queja de eso Que porque le quita credibilidad al festival, güey Claro, no Siento que nosotros como que lo adoptamos como algo muy nuestro, güey Muy, muy rollo O sea, sabíamos que no íbamos a llegar a la cima del cine, güey Mostrar nuestros cortos ahí Pero era como un espacio curada, güey Teníamos confianza donde mostrábamos nuestros trabajos Entonces, por ese lado, no, no, este No estaba completamente desacuerdo con la mentalidad del Camarillo Pero siempre y cuando estuvieras consciente que, pues, nomás se va a mostrar y hasta ahí vas a llegar, güey No, es como que va a saltar a muchos festivales Y aún así el Camarillo se esforzó por Pues creo que abrió un programa de tele y luego creo que se conectó con Venemovies Era otro canal de Y en Venezuela Ajá, Venezuela, entonces, sí, le se quiso mover Camarillo, ¿no? Pero, de hecho, a ver, después de que hayan visto este corto ¿Qué dijeron los Venemovies, no? Pero bueno, el punto es de que este cortometraje Bueno, este no sé si lo llevaron para allá o si Yo creo que llevaron otros, pero De hecho, creo que llevaron el dicho La curada era como, ajá, eso En eran tiempos donde el internet, pues, estaba en infancia O la manera de YouTube y esas madres No existían, o si existían Pues nadie lo consideraba todavía como Entonces, que hubiera un espacio que proyectara tus cosas Que no hiciera distinciones O sea, nomás como, ah, pues, está un cortometrajista De no sé dónde Ajá Y puedo mandar mi corto y me lo van a poner Y lo va a ver gente en una sala de cine Pues eso creo, incluso hasta la fecha No ha dejado de tener su encanto La cura de mandar cortos hasta la fecha A festivales es para que los vean en una sala de cine Entonces, pues sí A mí se me hace curada esa filosofía Sí, estuvo curada, ¿no? Entonces, y es como que yo hablé con el camarillo Después de ver este corto y le dije Ey, ¿cómo fue, no? Y me dijo, no, es que lo vimos Antes estábamos atacados de la cura Y dijimos, tenemos que ponerlo Sí, pues, y a veces pasa eso también De que es por eso que también estoy peleado Con esa cura de control de calidad O perder la seriedad, no sé Porque a veces hay cosas Y pasa con las movies también Pues ahorita hablábamos fuera del aire de movies De horror, cheesy, o sea, como que A veces hay algo que es tan malo Que da la vuelta y dices Esto tiene que ser visto No es bueno Pero no puedo llamarle malo Porque me hizo reír, entonces Porque luego hay cosas legítimamente malas Que ni siquiera te hacen reír, entonces Exacto Exactamente Es como una versión de The Room Esta madre, güey Pues sí Y tú y yo lo vimos juntos Me acuerdo, estábamos en el festival Tú y yo juntos, güey Y este Fue muy temprano Creo que lo pasaron Porque también pasaron el mío O sea, dices que Sí, mon Me acuerdo que Bueno, ahorita lo comento Ahorita que lo damos Una parte que te volteé Y te pregunté algo así, güey Y nos cayó el 20 De que Realmente no estaba muy bien pensado Este corto Y pues Bueno, hay que verlo primero El primitivo Y pero antes Comenzaremos con Ana Claudia De Los Santos Sí, este es más como un videoclip Porque dura Dos minutitos Ajá Vamos a Ponerlo aquí Y pues Hasta luego Televisión pirata Vamos a ir a rescatar Ese logo Está curada Sí Desde ahí Pueden ver el fotograma Ah, y otra cosa Ese de primitivo No está en YouTube Yo lo rescaté Y lo Convertí en Whitescreen Porque ni siquiera Estaba en Whitescreen Entonces Va a ser Lo vamos a ver por primera vez En HD Como nunca había sido Pero primero este De Ana Claudia De Los Santos Y esto es como el video El corto del Barney Pero En serio Sí, güey Está bien gacha esa carta Espérate que la morra La deje esa carta Está bien culero Lo que le dice Pero si eso te hace sufrir Yeah, no shit Lo siento No te amo Es mejor decir adiós Pronto me casaré Perdóname Si esto te hace Está bien culero Así como que Güey ¿Tenés dudas? Si te hace Si esto te hace sufrir O sea Si esto te hace sufrir No, aparte No, sí Termina aquí ¿Qué ibas a decir? No, as opposed to Que O sea ¿Qué güey? No, yo me he sufrido Es como que No te amo Mejor decir adiós Pronto me casaré O sea Quiere decir que Mientras estaba contigo Ya tenía como su side piece Sí, hombre Llegó tan lejos Con la otra persona Que se va a casar Con la otra persona Y me decía No, pero tengo que hacer algo Tengo que separarme De mi novia anterior Ah, ya Se me olvidó Pues si La firma todo el nombre Ana Claudia de los Santos Uno pensaría que no Era Ana O algo así Pero sí Está bien culero La carta Así como que Sí, porque la primera parte Es como lo siento No te amo Es mejor decir adiós Ok, es como un break up Y ya, ¿no? Pero luego Pronto me casaré Con otro Sorry Está bien cruel Esa carta Pero pues bueno Considerando Donde está el muchacho En la siguiente toma Pues te entiendes Por qué lo dejó Es como un simio No manches No puedo hacer lo que dice esto ¿Qué chingados es un árbol? Se lo agarró de la mesa Proquito si te fijas Se agarró de la mesa Se trepó al árbol Mi amor Lo he perdido todo La esperanza se fue contigo El sol El sol Jamás volverá a salir para mí Dios mío Quítame la vida Clark Beckham se llama este güey Y lo tengo en Facebook ¿El actor? Sí güey Pasó el nombre artístico Actor Sí güey No sale también en Primitivo No 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 es el güey Parece ¿No? Y me acuerdo que se está congelando Digo que a la verga Ay Pues ahógate güey Qué chingados ¿Qué estás haciendo? Si se un día me jaja a mi esposa Voy a decir Este es pichu La flor se marchita La flor se marchita La flor se marchita Ana Claudia Se ha muerto Y ya se murió Se va a morir de verdad Ahogado Sí güey Si se está yendo frotando güey No se les fue el Q Porque tenían que seguir la hoja Pero como que se les fue güey Y esa era Ana Claudia A favor le hizo A favor le hizo la morra She's cute She's very cute Y no porque el güey esté feo Sino porque estaba atrapando un pinche árbol Güey Y ya eso es todo Créditos de Movie Maker Good lord Moisés Huerta Pues de hecho tú lo encontraste No güey No tú Pero o sea Me refiero de que Oh shit Spoiler Simón Este tú Este Tú nos mostraste Y nunca se me ocurrió hacer En Ana Claudia De darle click Al canal Que lo subió güey Pues yo pensaba Que era el mismo director Del Primitivo No sé por qué A mi mente Los asociaba a los dos No 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 Que yo sepa no 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 Es Moisés Huerta Y ese güey Moisés sale hablando No sé si te acuerdas güey Diciendo A mí me fascina el cine Me gusta el cine Y luego me vi algo Habla de tres proyectos Que grabó Primitivo Otro que no sé qué pedo Que se ve todavía Más casero que Primitivo Y luego se ve uno Que es No sé si es película O serie güey Pero se ve que sale El Pedro No sé cómo se apellida Pero ¿No creíste la risa En vacaciones? Pues Supongo que las he visto Alguna vez Pues eran tres leads El Pedro El Pablo Y el Paco El Pedro Y el Chaparrito Ese güey sale En esa movie Y yo Ay cabrón Digo Ok Good for him O sea Por lo visto Sí He stepped up No sé Qué ha hecho Ándale este mero Ponlo Unos minutos Para pensar No sé por qué Sale así Porque se adelantó Al COVID ¿Te das cuenta? Sí Algo sabía Este cabrón No se oye Es como un No se oye Y me gusta el cine Me gusta el cine Le puedo poner audio después Pero sí Ah está bien Ahí está Pero es el protagonista No no es el protagonista Es el directo La verdad Es mi pasión Lo que me atrae bastante Así es ¿Por qué no corto? He trabajado aquí Ya sé En un cortometraje que hice yo Que se llama La Claudia de los Santos Lo he perdido todo La esperanza se fue contigo El Clark Beckham Yo que lo tengo en Facebook Sí hay actualizaciones Que creo que se ha seguido Creo que se ha seguido Actuando Un videojuego Claro no El pendiente Llamada Feroni No se ve más casera Se ve igual Mira Son alumnos Y por qué Y está en Rucos Es posible eso Mírate lo que Te digo De luchadores Y está grabado De la tele Ahí está el Pedro A lo mejor Lo que él hizo Fue grabar eso De la tele Y ese es el cortometraje Eso no sé qué pedo I don't know What the hell that is Oh Es lo que quiere hacer Simón Usó como un clip De uno de los cortes Ese fue un cortillo Famosillo Que no me acuerdo Quien lo hizo Pero creo que el director Se Como que luego Lo jazlaron Para hacer movies Yo no me acuerdo Pues no sé Qué ha sido De Moisés Huerta Me voy a fijar En los amigos De Clark Beckham A ver si sale Ese güey Y este A ver Para ver Pues sí We had a laugh Y esa es una de las historias Que les repito No hubiéramos conocido Si no hubiera sido Por El corto creativo Porque una cosa Te lleva a la otra A la otra Y para mí Digo ahorita En internet Ya es en común Encontrar Proyectos bizarros Pero Pues antes Como que no había opción Tenía que ser A través Del Del festival Corto creativo Ya sí fue Ya sí fue Pues bueno A ver Habría que Seguir la trayectoria De Moisés Moisés Huerta Como que es un estilo Si viéramos una movie Como mexicana De los cuarentas O cincuentas Muchas de esas movies Si tenían ese tono Legítimo Así súper Melodramático Intenso Así de Estoy sufriendo Por tu amor Y como Entonces Incluso muchas telenovelas Hoy en día Que todavía han de tener eso Entonces La Rosa de Guadalupe Es ese tipo de actuación Overdramatic Entonces Repito Ajá Es como fácil Volarse de eso Pero Si nos queremos Poner honesto Siento que Le detecto más Como la intención A ese cortito Que Muchos cortos De cineastas serios Este mínimo Te saca una risa Y tiene como Un estilo Particular Y Como overly Ajá Melodramatic Y Y ya O sea No sé Siento que Preferiría ver ese corto Que muchos De muchos Está muy chistoso Ajá También Pero Podrían Hay otros Cortos Intentan ser chistosos Intencionalmente Y no lo logran Sí Es como Pues mira Es como Me acordé Del principio De la Disaster Artist La película Que cuenta La historia De The Room Donde No me acuerdo Quien dice Creo que Kristen Bell Si se llama La güerita Porque esa Morra Era bien Fanática De The Room Esa morra Dice que Si le puedes Agarrar a los Cinco mejores Directores De cine Y les dices Que intencionalmente Hagan esta Película No le saldría Y Es que Sí Es que Estas movies Solamente Se pueden Hacer Si el director Quiere hacer Algo Serio Que le falle El director Pero pues Cobra una vida Completamente Distinta Entonces Es como La de Como la de Viernes de Ánimas Simón Sí Exacto Sí Esa es la que Deberíamos ver Oh we will Para que nos demanden Pues Ya subiendo Cosas sin derechos Simón Me gustaría ver esa Me gustaría ver Sin pecado Sin pecado Me gustaría ver Tijuana I Love You No ha salido Pero que nos salgan Simón Pare si no A mí me gustaría ver Bueno Esa Esa La vería Por otras razones No para burlar Ah exacto Exactamente Pero simón Pero bueno Entonces Vamos a Las elegidas Estaría buena ver Las elegidas Imagínate Todos acá Se encuentran en la morra Y Bullshit No Entonces No Esa película No me gustó Pero bueno No me voy a desviar Alguien si Eh Eh Bueno chicos Gente si Ganó el Ariel Los del Ariel Para empezar Están comprado Después los fraudes Ahí a cada rato Sacan de que Las movies que ganan Misteriosamente Tienen relación Con Los productores O sea que Por ejemplo Cuando ganó La de Sueño En otro idioma El director de la movie Era parte del jurado O de La academia No Presidente de la academia No me acuerdo El Contreras Y este año Hubo otra controversia Una de las movies Que estaban nominadas O ganaron No sé La de este año No la seguí tan bien Pero creo que Una de las personas Que estaban a la cabeza De la academia Eran productores O tenían algo que ver Con una de las movies Que estuvieron nominadas O ganaron Y yo Yo Come on Damn son Pero pues aquí en México Nadie hace Las investigaciones Necesarias No pues no No give a shit La que si estuvo Así como bien evidente Fue la del año Que ganó Sueño en otro idioma Un chingo de premios Porque El director de la movie Él nomás dijo Yo no voy a Yo me retiro De las posibilidades De nominado como director Ajá Pero Tu movie si ganó Como premios De best picture Este Mejores actores Y no sé qué otras Ganó varias cosas Y yo dije Pues sí El hecho de que las retires Tú te retiraste Como director Pero Sigue siendo tu movie Y tu movie ganando Un chingo de premios Entonces Pudiste haber votado Por tu movie En todas las demás categorías No de director Come on Best picture Bueno Mejor película Wow No sé Este es sketchy Este es sketchy Yo sí lo veo Eso es sketchy Pero luego vemos las elegidas Yeah Cuando quiera Un día antes de matarme Yo decía O si un día Me da COVID Y estoy terminal Y yo ya Fuck it A ver las elegidas Cámon Sí Yo ahora no Miki Pero peche No cabrón Hablan las elegidas Cámon Ya sé No sé Como para que quisiera pasar Mis últimas horas Viendo esto Ya sé No Suena buena Pero traje Ok Entonces Comienza A woman For primitive man Bueno sí Le posey yo Para que no lo encontraran ¿Cómo estaban listos? Sí Ya vi Pero pues bueno Pásamelo Sí Ya que terminé Un show La odisea comienza Soy nervioso ¿Por qué? No sé Gaudencio Scamirosa Entra la música Como preset de Casio Ya no se escucha Perdón Bueno tú no lo escuchas Ahí está Ahí, ahí, ahí Tomo el audio Se lo pongo luego yo Perla con H ¿Se escribe tu esposa Tu nombre? Perla ¿Sí? No, no Sí, sí No quería que se viera Más exótico Como Beckham ¿Cómo se llama el otro? Beckham ¿Qué? Clark Beckham Clark Beckham No te llamas Clark Beckham Ahorita le mando Ahorita te mando el contacto No, esto va lean Hasta el nombre Una mujer Para primitivo Lo regresé como para Entrar en el mundo Otra vez Del corto Ni para que me digas Si se empieza a cortar Pues está bien No tiene que durar mucho Nomás 26 minutos Y te digo Casi nunca me falla El internet No más Digo No me falla Cuando durante La grabación específica Pero bueno Aquí estábamos viendo A woman for primitive Estamos en un rancho No sé qué fue ¿Es un fart o algo así? Creo que fue un fart O sea De sonido ¿No? Pero Se supone que se echó un pedo El borrego Ahora no Desde ahí empezamos Este güey estaba subiendo El cierre ¿No? O no Este güey estaba Estaba cagando Ah ok No se limpió El trasero De hecho De hecho en las movies Nunca se limpian Estás tripeado De esa madre Sí güey De que en las movies Nomás se suben El pantalón O sea Cagan Y se suben El pantalón Y se salen Y yo Ok Bueno El amor Esta Esta Pues ya Tiene un pay Al rato Pero Ah no No es aquí Pero bueno Ya la cagué Al rato Vas a ver Ok Bueno La movie empezó Como Oíste Mataron al perro Pero es bastante claro Que no es un perro Que gritó Cuando lo mataron Fue un güey Que le hizo Ok Entonces digo Ahí están Los shots gratuitos De mujeres Cambiándose Los money shots Que no tiene La movie empezó Como Ahí un ranchero ¿No? De la nada corte Y esto es como Un slasher O sea Estas madres son Es como El setup De un slasher Ahí está Michael Myers Viendo a través De la ventana Mario No lo puedes tanto No quiero que lleguemos Tarde como la vez pasada Ay ya Vete a bañar Y la verdad Yo no juzgo La calidad de las actuaciones Porque hay un chingo De cortos Que hemos visto Todas nuestras vidas Con malos actores O sea Eso ni siquiera Es el problema Es todo lo demás Y que se baña Con ropa Aparto Porque obviamente La actriz Le dijo Si lo hago Pero no me Voy a encuerar Si Si Y el Ok Hay que Obtengo Pero hay maneras Que no chingue ¿Qué the hell? Están probando ropa Qué chingada No pero O sea Se pone el vestido Y luego se quita el brasier Uno pensaría Que fue al revés Se quita el brasier Y luego se pone el vestido Pues si Pero posiblemente Como la están grabando Pues no lo hace Pero es como que Muy consciente De que Allá No me dio como que Was an ardeo Con el director Yeah Desde ahí vemos Que no es tobalines Perver Perver Apúrate María Que me está dando Esa shot Qué más innecesario ¿Qué the hell was that? Y entendería Si fuera ese tipo de movie Digo que es como Exploitation Pero no es pues O sea Si fuera Exploitation Desde el principio Y todo Digo ok I get it Pero en lo que Se convierte después La movie Si me queda claro Que no era el tono Ni lo que quería el director Realmente no sé Qué quería Entonces llevo Después de 15 años No sé qué quería Simón No de todo Alín Si estás viendo esto Te quisiera Vamos a entrevistar La neta Honestamente A mí me escribió En el blog Me dijo que si Era intencional Pero I doubt it Pienso que tomó La actitud del Tommy Wiseau Simón Que al final de cuentas Dijo que Que si era cura Pero pues Todo el mundo sabe Que no es cierto No era cura Le falló Y pues optó Por Ya estaba cerrada Flor ¿Dónde está? Ahí te acuerdas Toma Porque entra al baño Y el director Sintió la necesidad De hacer un pan No está aquí No está acá Es un baño Está chiquito Y de la noche Y de la noche No está aquí No está aquí No te acercas Ni en el baño No te asustes María Es que me pareció Ver algo allá afuera ¿No sería el hombro Del costal? Ay no te burles Es en serio Que rápido se bañó Ah no apenas No apenas se va a bañar Y repito Si esto fuera todo el corto Le aceptaría como Sus flaws Así como que Es una movie Intento de slasher No le quedó bien Y todo Pero Tiene un chingo de giros De tono Bien raro Oh damn Oh damn Te quita el seguro Las sonidillas Ya sé Está ahí jodido Entonces no es que Alcanzó a bajar gratis De milibrería Punto com Por lo barato Sale caro Ok entonces Ahí establecido Empezó la movie Estableciendo A un ranchero Cagando Enamorado Nos fuimos A un slasher Y como que te quiere Dar un misterio De que hay un slasher Sueldo Que mata Pero ahora ¿Dónde estamos? En una historia De amor De dos personajes Que no hemos visto Limón Y igual de Curzi Que por eso pensaba Que era el mismo De Ana Claudia Porque es el tono Muy bien doblado Dice el pedo Lo que te iba a decir Clearly not well Dumped Cuida la rola Tiene un buen pianista Buen compositor Andale wey Va a ser el wey Que grabó los 15 años Del director Mi hermana del director O algo así Porque así suena Se queda corto Michael Giacchino Andale wey Que Jan William Ni que la chinga Damn wey Y repito Son esos choques De tono Los que me sacan De pedo Si mon Digo hasta la fecha Esa es la razón Por la que quería verlo Porque repito Si este fuera Todo el corto Una historia De tan pareja Digo que bueno Malo Pero hay que Como tú dices Quiso hacer algo Y le falló Pero No queda claro Que querías Si quieres hacer Una sátira De terror Pues enfócate En terror Pero Se va completamente Justamente por este lado La sección José Paredes Ay perdón Andale Hey what do you want from me? When you're right You're right It's a car Es por el romance Digo yo Están muy jóvenes Para casarse Deja tú Una rosa wey Pues es que No tienen dinero Y venden un bancho Checa No Si tiene anillo No es que Ya si si O sea He visto que lo meten En un trago En un pastel Wey Pero No rosa No wey Ese es original Wey Ya que es Pues hay un motivo Por el que nadie Lo ha hecho Mínimo si se besaron Eso ya es Un valor de producción Para el corto Como el Como la de La de la invasión china Que no se besaron Ya ya Tiene más valor esta Que la Un corto producido Por una Un colectivo Formal Si Ahí volvemos Con el ranchero Con Primitivo Él es Primitivo Gente Yo digo que pasó O sea esto fue en el día Lo del slasher Fue en la noche Esto es al día siguiente Technically Y sigue ahí sentado Hay Hay algo no Porque Pues darte creo que Tiene la misma ropa Pero Creo que la tiene Todo el corto Pero este Ya es que cagó El Ajá si Al chivo Pues mira Por algunas Bueno Si se por qué Pero No se De mucha lógica Va a agarrar la caca Del borrego Del chivo Ese pinche animal Ajá Porque la agarra La agarra antes De saber que su compa Va a llegar Exacto Al menos que le guste Que sea Que le guste Recoger la caca De los perros Como debe de ser En las calles Pero pues aquí está En el campo Cabrón Pues de hecho Es abono Para Fertilizando Exacto Y ahí está Mira Lo mete en la bolsa Y de hecho Hay otro momento José Paredes Aquí en este corto Cuando No Por ejemplo Es que ya Es como el dicho Aprobado Que te dije Que el vato Tardó un chingo En darse cuenta Que la rola No es la que Estaba La que querías Cuando pone el CD Que le da play Sí Y Buscando una rola Y tarda un chingo En darse cuenta Que esa no era Sí Esta es la que no le pone El freno de mano Y el director Ahí Está aplastado Sí Aquí hay un momento Igual cuando el vato Se come Ese Enchilosito Ah sí Tarda un chingo En darse cuenta Que no Desde la primera Desde el olor Y la textura Sabrías Pero Ok Es una broma Cheap ¿Qué pasó Primitivo? ¿Cómo estás? Y ahí por ejemplo El doblaje No sabemos Si es broma O es en serio ¿No? ¿Acaso te comieron Las lenguas Las tardillas? ¿A qué vienes? A invitarte a festejar Es mi cumpleaños ¡Vámonos! Tenga la toma Esta vida que llevas Está muy aburrida Te voy a presentar Unos amigos Que están buenísimos Pues hubiera ido Chica tonta Que está chingando La que no encuentra amor Pero él quiere una mujer De verdad ¿Y por qué se puso La caca en la bolsa Güey? Ve ¿Cómo no se dio cuenta Desde el sabor? Ya sé Si pero te digo Porque se los puso En la bolsa Ahí tenemos que pensar Que él es el slasher ¿No? ¿O no? ¿Se trabó? No Ahí está Quería oír ¿Qué digo? Que sí Tenemos que pensar Que él es el slasher ¿No? Sí ¿Y yo por qué lo quiero? ¿O preferís una cabra? Yo prefería la cabra Pues sí ¿Verdad? No sé para qué Para sacar la leche La cámara de la sombra Yo sé que él se ve la sombra Sí Se alcanza a ver la sombra Del camarógrafo Sí Pero ¿De qué película Desvalió madre Y se ve civilmente En la de American History X Hay una escena Y es de mis películas Favoritas No me acuerdo Obviamente Pero Te creo Sí Y pues bueno Esto es Estamos de regreso A la slasher ¿No? Ándale Así no se oye Así no se oye En la tierra En la tierra Es cierto El cuchillo Que llanta quemada Sí Pero Como que Si tiene intentos De que Hace algo O sea Como de que Te pongas nervioso Porque va manejando Con el cuchillo Con el cuchillo No bien hecho Pues ¿No? Sí Güey Soinks Y se mató Pues sí Te acuerdas la rola Y esa es otra O sea Si Si hay un asesino suelto Porque la cura Es que se mató Solo Está raro Está raro ahí Porque Mira Ahí está el asesino Entonces No lo mató El asesino O sea El asesino Sabía De alguna Manera rara Y no está bien clavado Sabía que Está puesta En la camisa Nomás Sabía que Se iba a matar Este güey Este pinche asesino Está cabrón Predice el futuro Ya tengo mis dudas De que estar rápido Te hubieras muerto Gracias Y ahora ya estamos En historia de amor Otra vez ¿Comenzó? Sí Hace un minuto Amor Recuerda que me tienes Que llevar a mi casa No se vayan a molestar Mis papás Están como en un rancho Ahí No hay casas Bueno sí hay Pero Es como No entiendo ¿Ya pediste permiso Para ir a acampar? Sí Solo que tendré Que regresar Ese mismo día Y entiendo Por qué La deja Bueno Luego sale Una fera Ahí Spoiler Hay un lugar Donde salir A jugar de niña Hay árboles Un río Y una montaña Muy alta Que siempre quise subir Entonces Juntos Subiremos Hasta la cena A la madre ¿Sabes qué película? Que si es seria Y todavía Todo lo que quieras Tiene esos diálogos La de Amarte duele A mí una cena Que nada más Me hace cringe No pero es importante Lo del primo Porque el asesino Ya pasó de vato A tener un cuchillo Pero como Pero como dices tú O sea Cómo Sí Cómo ibas a ver ¿Cuál es el punto De que hay un slasher Pues Porque incluso creo Que se abandonan Luego ese plotline Sí Ahorita Ahorita no tarda La gente de aquí La gente de aquí Es muy supersticiosa Cuentan historias De aparecidos Hay quienes Juran haber visto monstruos Ay ya no sigan Estoy tan nerviosa Cuidado Ah pues es cierto Así es como Conoce a la otra De hecho Ahí va a ser Un pinche desmadre Para subirse al carro Pero no me acuerdo Sí Sí Es tu cagadero Ay 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 No Que por mucho tiempo Guardaron la identidad ¿No? Pero Pero no es nadie O sea Que habíamos visto antes Es como el hatchet Te lo quita wey Te lo quita de la carretera Sí Para que no lo vaya a aplastar O sea A ver Esa Pichida desmadre Sí wey Y aparte que es peligroso Y se despierta Y está del lado De la morra Wey Yo espero No yo Y dijeran Ni madre Y ya no vuelve A salir el asesino No Y mató A unas personas Inocentes Sí wey Incluso nunca Lo vimos matar A nadie Si somos Honestos Ok Cuando La amiga salió De la regadera Ya estaba Sangrada A lo mejor Tuvo un nosebleed Y se desmayó Y cuando Le estaba Ascribiendo el bat No sonaba como Que le estaba Pegando a una persona Entonces a lo mejor Estaba clavando La puerta La puerta O algo Sí man Entonces Esto wey Por lo visto Nada sutil El wey Extrañamente Siento que esto Bien manejado Estaría curada Como un twist De un slasher Porque en los slasher Nunca hay como Engaños Y cosas así Como que Todo es como Muy superficial Estaría curada Como que dentro De la dinámica Del grupo Al que van a matar Si hubiera así Ella ni la chinga Wey Come on man Y la morra Acá valiendo madre Come on Eso no lo haces Wey Y falta una peor Todavía La van a ver Ándale wey Si ya te fueron Al hospital A lo que pedo No te conviene Mija Lo siento Muchas gracias Por todo Me retiro Un gustazo Bye Nos vemos No olviden Invitarme a la boda Como que La salvó Y se fueron ahí Y no se revisaron Ni nada O sea Nada por lo visto Yo creo que Estos días después Ya que se curó ¿Por qué mete La toma de la mesa? Si no está en la mesa Nos vemos mañana Si yo te llamo Un despectivo Wey Cheeshot feo Esta es la parte Que nos confundió En el corto creativo Ahora La gente que está viendo La morra Va a buscarlo A su casa Asumimos No sabemos Pues si Ajá Técnicamente Lo va a buscar Que es Es el mismo Locación La que han usado Todos los Por dentro Por dentro Y por fuera Si mon Pues si tienes Si tienes acceso A un rancho Si es fácil Si sirve De locación Acabo que aquí Nayeli Hizo varios cortos En su rancho Que tenía La que hizo El corto ese De terror De Andrés El atardecer De Andy Nunca lo viste No Ese podría ser Otro que podríamos ver Si mon No vi Vi uno de Unas morras Que estaban brindando Con vino Si mon Si pero el otro Es de terror Ese no se Está en youtube Pero yo lo tengo En mis files Si lo tengo yo Lo puedo usar Me vale Demándenme Damn son Antacones En la tierra Si mon Ay a quien culparías Tu a el O a la otra Él está siendo Demasiado cínico La otra Demasiado naiv La novia Si mon La prometida No wey La infidelidad Siempre va Contra el vato O sea Contra quien pone El cuerno Si que les cuesta Haber hecho algo así En la de En la de La invasión china La invasión china Si estos Están como más Un poco más Entregados Si wey Te digo Es una de las cosas Que me hace pensar Así como Ok wey Creo que este wey Si quería Si quería hacer algo Desde la shot Ese de las morlas En el cuarto Te dabas cuenta Que si quería hacer Exploitation Pero pues no Ningún actor Se prestó Dudo que les haya pagado Siquiera Lo cual no digo Que esté mal Hacer cortos Sin paga Porque pues muchos Así los hemos hecho Pero No puedes También exigir Mucho Si mon De hecho Esa mano Está como muy Esas manos Están como muy cerca De donde no Me acuerdo Claramente Corregativo Que vi esto Wey Y te volteé A ver Wey Te pregunté Mickey En donde están Wey Soltamos la carcajada Es que Es que técnicamente Como esto Si era la casa De él Y se metieron Y estaban fajando Y todo Pero como tiempo Estuvo ella viendo Antes de decir No de la parte Se vio que ella No pudo entrar Le tocó Y no estaba Wey Bueno si es cierto Se tardó un chingo En cambiarse Ya sé Otra cosa Toma así Que en este momento No Que se pone Que es un momento Como trágico Así De que Tienes O sea Porque se espera Y la vemos Cambiando Bien Ay como dices No pudo entrar Entonces Donde estaban ellos Exacto En la casa De ella Obviamente No En la casa De la novia Pues obviamente Tampoco Vete de aquí No te quiero ver Nunca más Ay pues entonces Quédate solo Como perro Ya se quedó Sin nada Por wey Porque fue La casa De la novia Exacto Porque se la llevó A la casa De la novia O porque A la novia Le dieron Le dieron la llave De la casa De la amante Who does that Bueno Tengo un primo Que hizo una pendejada Similar Pero Creo que se Hay una moraleja En todo esto De que Él Él es un hombre malo Por eso Se quedó solo Y el otro Que es un hombre bueno Primitivo Él va a encontrar El amor No me quedé En serio Digo que Ya no Pero ¿Qué onda con el Slasher? Sí Hay hombres Más malos En el mundo Sí Como que No lo entendimos Son los diferentes Tipos de hombres Que hay Bueno No me dejes Solito ¿Qué onda con eso? Es como eso No sé si son chistes Intencionales Es que no puedo ver Esta movie Y pensar que Alguien lo hizo Realmente pensando Que Serio No se vi bien ¿Le pasa algo? Cosas de la vida Ok ¿Todo vives por aquí? Sí Detrás de aquella montaña Siempre he tenido ¿Qué onda con el Está lejos? Sí Pero Pero ¿Qué? ¿Y su novio? No hay novio ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que tiene novio? ¿Era el Slasher a lo mejor? No, pero Slasher tenía la granja más larga Sí, me llevó un tiempo. Sí. Es el río de Ana Claudia. Y así, ah, no. La carta de Ana Claudia. Y pues ya eso fue. Es todo, ¿no? Sí. Sí, ahí se agarran de la mano. Y se queda con el primitivo. Una cruzada del monte. Ándale. Pues no sé, yo estoy igual de choqueado que tú y que todos ustedes. ¿Tiene créditos? Sí. Agradecimientos. Puedo googlear a todos los actores, güey. Rancholoschavacanos.com Tienes tu nombre. Locaciones, kiosco, árboles, río, camino de placería, cabañas, casa. Rancho Ojai. Lo voy a buscar. Sí. Producción, guión y dirección de Noeto Balín. Andrea, no sé quién era. María de Jesús Lizárraga. La que matan al principio. ¡Andrea! Ah, cierto. Doblaje de voz, Andrea. No, no, shit. Yolanda Soto Contreras. Música clásica. 2007. O sea, ahí está el año original, güey. Sí, 2007, sí. Pues es cuando... No sé por qué pusiste 2005, güey. ¿Yo puse 2005? Sí, güey. Ahí está, mira. Pues a lo mejor de donde lo... Lo bajé el DVD o algo decía 2005. Pero... Me adelanté por dos años. Sí, mon, güey. Pues... Ese fue una... Ese es el típico corto, güey, que debes de ver con compas, güey. O sea, y... Ah, te digo. Pero te digo que el director me escribió, güey. En el blog, porque escribió una reseña sobre él. Y pues la verdad está diciendo que, pues... La verdad está que sí le tenía admiración, güey. Si fue con... Si se hizo con la intención. Pero como digo... Es el... Siendo que es el tipo de cortos malos, güey. Que no pueden salir así, güey. Si... De manera intencional, güey. No sé, güey. Se notaría. Por ejemplo, como los que hizo el diaf de Hatchet. Sí, se nota, güey. Se nota que lo que trató de hacer era como un homenaje... Tipo Grindhouse a cierto tipo de movies. Y es intencional. Estos son casos donde... Obviamente... No... Pero la combinación de géneros, ¿no? O sea... Se nota que... Me da un ejemplo, güey. El del día fue el de Diego Álvarez, güey. O sea, hizo un slasher... La parodia. Y fue un slasher parodia, güey. Ajá. Esta madre está all over the place, güey. Sí, porque tiene una historia romántica y tiene el slasher, pero... Ninguna de las dos está como bien manejada. Y ahora, curiosamente, si hay una conexión... O sea, si se conectan las dos historias... Pues cuando el slasher sale en el carro... E introduce a la amante, güey. Pero... La amante también... She came out of nowhere, ¿no? Como llegó de la nada, güey. Sí. Pero pues bueno... Uno asume de que pues... Se la atravesó... La quiso matar, güey. Whatever. Pero... Ese mismo plot... Estoy casi seguro que... Si alguien lo va a dejar con seriedad... Ajá. Por ejemplo... Bueno, hay una movie que salió este año del Dave Franco. El hermano menor. ¿Es menor o mayor? Del Dave Franco. No me acuerdo, pero... No sé si es más chico o más grande, pero... Menor, menor, menor. Hizo su... Su ópera prima este año. Dirigió una movie de terror que se llama The Rental. Que está en Amazon, por cierto. Órale. Este... Y es un slasher también. Te supone que son dos... Dos parejas. O sea, son dos hermanos. Los dos hombres son hermanos. Y cada quien lleva a su respectiva esposa. Van a pasar un fin de semana... Pues en un rental, ¿no? En una casa que rentaron. Tipo como mujer para... Yo digo que Dave Franco vio mujer para primitivo. Entonces... Sí, va a ver. Y se supone que van a pasar como un fin de semana las dos parejas. No quiero decir el mild spoiler. Pero... Digamos que... En algún momento... La pareja... Hay como un... Cambio ahí de parejas. Involuntario. Y obviamente... Toda la movie te estás preocupando. Pues de que... Y se va a enterar... O sea, hay como un cheating. Pues, ¿no? Ya lo voy a decir. Un engaño. Sí. Pero pues estás en unas vacaciones. Y nomás hay cuatro personas. Entonces es como que... En algún momento... Se maneja ya la tensión como de... Oh, shit. Se va a enterar las respectivas parejas de los otros. De que entre dos... De otros dos miembros... Estoy siendo como vago. Pero... O hay un engaño ahí, ¿no? Ok. Entonces... Hay un gran chunk de la movie. Que es ese dilema... Pues... Como emocional, romántico. Porque pues... Si alguien engañó... Alguien, ¿no? Durante unas vacaciones. Y... Pum. Como de la mitad de la movie para el final... Introducen al slasher. Y a la movie... De ser un drama acá de parejas... Ya se convierte en película de terror. Pero está bien. Para mí está en mi top del año. Yo la tengo como una de las mejores movies... De las que he visto en la pandemia. Porque me gustó un chingo ese switch como de tonos. Porque siento que sí lo manejó bien. Porque tú ya estás como preocupado por las parejas... Que cuando introducen el elemento del serial killer... Como que... Ay, güey. Dices, ¿qué pedo? Es como un pinche cosa extra. Entonces... Hijo, eso es como... No es primitivo, obviamente. Pero me refiero que... Con un buen director... Una buena historia... Si puedes combinar... Una mitad romántica... Con una mitad de terror. Y que funcione. Bueno, esa es mi opinión. A mí me gustó la movie. Y creo que tuvo buenos reviews, de hecho. Este... Pero bueno, no es que decir eso de que siento que es un plot... Así sí podría funcionar. Nomás depende cómo lo manejas. Pues es que mira, primitivo... Ni siquiera es tan romántica... Lo que está literalmente pasando. Es romántica por la música que ponen, güey. Sí, sí, los diálogos. Y lo que da la inturesión. Y los diálogos. Pero por ejemplo, si te fijas... Nomás es una pareja que está en el campo, güey. Que está... Están conviviendo. Están pasando el tiempo. Y sí, claro que sí. O sea, pudiera sacar una buena movidez o no. Y luego... Se atraviesan con el serial killer. Y hasta... Y al contrario, estuviera curada a explorar... Este... La relación. O sea... Pues sí, esta madre hecha... Bueno, lo del primitivo. Se me hizo una mamá... O sea, el sí personaje del primitivo. Pues... Está raro cómo estamos diciendo esto. Se me hace una mamada cuando... Come on. O sea... O sea, come on. Pero este... Bueno, lo del primitivo no tuvo... No tuvo este... Mucho propósito tampoco. Más que... Más darle una alternativa a la morra... Al final. Bueno, eso se le puede llamar un propósito. Pero me refiero de que... Ni siquiera... Está manejado de tal manera que nomás... Literalmente nomás dijeron esto. ¿No? No le dieron personalidad ni nada al... Al personaje. El serial killer... Güey, si al final saliera el serial killer todavía otra vez, güey. Al contraatacar una vez más, güey. Ok, I get it. Pues... O sea... Dijera, ok, está cool. Pero también se me hace absurdo que estemos diciendo... Eh, güey. Así hubiera estado bien. Así hubiera estado bien. Pues claro que hubiera estado bien esta película de muchas... Tío, muchas decisiones creativas. La duda aquí es, güey. Si el güey... Realmente quiso hacerla así, güey. Mi amigo... Y colega productor... De mis movies, Álvaro Sendejas, güey. Este güey dijo que no, güey. Dijo, no. No, este güey... Bueno, cuando... Cuando Noé escribió... En mi blog diciendo que... Que sí fue una parodia intencional, güey. El Sendejas me dijo... No, güey. No le creo, güey. Yo pienso que está tomando esa postura... La misma del Tommy Wiseau, güey. Ah, pero... No. Ay, cabrón. Pero es que mi hija me la entró en el temprano, güey. Este... Sí, porque como esto no te saldría, güey. Si es intencional, güey. Exactamente, güey. Esta madre es bastante claro que el güey... No sé qué sepa de cine. Y cerró su canal, güey. Pero tenía unos videos que... Estaban muy chistosos, güey. Como que el güey... De hecho, vi uno que... Qué raro, güey. Donde hacía como... Él mismo, el director, le hacía como un personaje muy similar al primitivo, güey. No sé cuál es su onda con gente de campo, güey. Pues van aquí en México. Lo que es que también eso puede entrar como en la... Como en la burla, ¿no? Como en burlarte de alguien por vivir de manera diferente. Pues sí. Más bien así el acento exagerado. Y luego lo estaba con un papalote, güey. A lo mejor el güey tiene algún tipo de retraso, güey. Que se me hace más ofensivo todavía que el nombre primitivo, güey. Bueno, eso es cierto. Como la del Adam Sander, la nueva de Halloween. Ajá. Bueno, ya es vieja para estas fechas, ¿no? Pero sí. La de Who Be Halloween es también como retrasado. Que se burlan de él y todo. Resulta siendo el héroe, ¿no? Del día, pero sí. Sí, pero ahí tiene un propósito. Se burlan porque luego lo van a hacer el héroe. Güey, aquí ya es out of the blue, güey. O sea, no hay ningún motivo por el cual el primitivo tendría que hablar así. Que obviamente está muy exagerado, güey. Y que de hecho me acordé de un comercial que hicieron para el obrador. O no me acuerdo para quién, güey. De que oíste. Y así salí como con la voz del primitivo. Creo que lo escuché en el radio, güey. Lo escuché en el radio. El presidente quiere apoyarnos. De veras. Así lo hacían, güey. Así como que, good God. O sea. Esa madre de estas. Güey, de esta que si esto te ayuda, güey. A tu campaña. Que por lo visto, sí, güey. Qué raro, güey. Qué fucked up, güey. Porque obviamente se estaba borlando. Era gente. Quería representar a gente indígena o a gente pobre. Y se sintió la necesidad de hacer ese acento, güey. Sí, siño. Yo he conocido a gente, sí, güey. Que hablen así, güey. Pero obviamente tienen el acentillo así, güey. Pero pues. Lo combinas, güey. Con la exageración que es el primitivo, güey. Por el simple hecho de que agarra pedacitos de caca y se los meta en la bolsa, güey. Obviamente viendo, lógicamente hablando. Y luego. El papalotito. No te me vayas. No me dejes solita. Come on, güey. Pero pues. Creo que ni el director la pensó, güey. Pues es que, ajá. Ni siquiera te das cuenta. Sí. Ni siquiera te das cuenta si está siendo ofensivo, ¿no? Y pues ni lo piensas, ¿no? También, digo. Pues en eso también. Hace 10 años no se pensaba tanto en esas cosas, pero. No. No. Ahorita no pudiera ser esto ni a madre a sus, güey. Aunque quién sabe si el. The Game of the Past. Porque es por. Por el tipo de movie que es, güey. Pero pues. Es gente muy sensible hoy en día. Pero pues sí me acuerdo. Mi recomendación es que vean The Rental mejor. Para que vean una mejor versión de Primitivo. No, pero la que. Pero. Pues sí. Luego volviendo a lo de Camarillo, güey. De que. Que lo mostraron en corto creativo. O sea, yo cuando al güey le dije. Eh, güey. Este. Le dije. Oye, vi que una con la de Primitivo. Y se atacó a la cura. Y me dice. No, güey. Es que la vimos, güey. Y hablamos de la escena del baño. De la. De la ducha, güey. Cuando la. 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 La toma el money shot. A la morra, güey. Que le toman el calzón, güey. Dice el Camarillo. Dice, güey. Qué pedo con eso, güey. No sé. Pero la vimos. Dije, güey. Tenemos que poner esta madre, güey. Corto creativo. Y no me acuerdo si la raza se estaba riendo, güey. O simplemente estaban así como. Pablo. ¿Quién sabe si se hubieran reído, güey? Pues es que luego te lo toman demasiado en serio también. Ajá. Como que no. Pero es que no hace sentido la historia. Es como que. Ya no es shit, motherfucker. Esa es la mayoría de sus problemas. Sí. Acá, güey. Pero sí. Me acuerdo que estaban muy serios. No recuerdo de raza que se estuviera riendo. Creo que nomás tú y yo, güey. Estábamos. Pero sí, güey. Y pues. ¿Nunca la vas a hacer pública? ¿Qué cosa? ¿El corto? Pues no es mío, güey. ¿Por qué lo haría yo si no es mío? Porque está curado, güey. Ah, no. Pues sí, güey. Y moque te demande, güey. Ah, no. Pues aquí dentro del show no hay pedo. Aquí me vale porque estamos comentando y estamos haciendo un análisis serio. Pero publicarlo nomás porque sí. Si no es mío, pues yo no me siento. Pues no publiqué el de la brand de Taco Bar, güey. Lo pusimos aquí, pero pues no es mío. O sea, porque es lo bueno. Sí, no. Ya vimos, bueno, ¿qué otras cosas? El del Omar que vimos también, pues es su decisión para liberarse, güey. No lo hemos subido, ¿verdad? Bueno, ahorita cuando estén viendo esto ya, pero. Sí, pero el corto no existe. O sea, lo van a ver aquí dentro del programa, pero no. Hasta que el video no quiera que se vea. Sí, mon. Yo me agüitaría si alguien hubiera sacado mis cortos antes de. Por ejemplo, el de las orugas no está disponible. El vampiro sí lo saqué, creo que unlisted. Pero el de las orugas nomás lo puedes ver si lo ves dentro del show. No lo he sacado así suelto el link, güey. Entonces, yo me agüitaría si alguien los agarra. Entonces, por eso no quisiera yo hacer eso para alguien más. Pero aquí dentro del programa, pues, me vale más, güey. Lo estamos discutiendo. No sé, yo me sentiría halagado, pero. Ve tú a saber. Tampoco es que ya alguien haya hecho download la faraona, güey. Pero ese tú lo tienes arriba todavía, ¿no? Sí, está disponible. Pero bueno. Bueno, este, pues bien. Así yo creo que. Yo creo que aquí hemos terminado el show. Unas últimas palabras. Pues siempre. Es lo más curioso como del corto. Y digo, sí, es parecido como lo dices de Room. No, de que a veces hay cosas que se quedan para siempre sin saber. Como es de los pocos. O sea, bueno o malo. Eso ya sí se levanta. Porque en corto creativo, ¿cuántos cortos habremos visto durante nuestras vidas? Docenas, güey. O sea, vimos miles de copas. No miles, pero decenas. Un chingo. Tal vez cien. Y estoy exagerando. Tú más que yo. Porque yo nomás iba un día o dos días. Tú ibas todos los días, ¿no? Pues sí. Ponle que vi un montón de cortos. En nuestras veces que íbamos ahí. Y que te acuerdes nomás de uno, dos o tres. Por algo. O sea, yo los siento como poderosos. Es el poder del cine, güey. Que suena exagerado. Pero no te acuerdas. O sea, yo vi un montón. No me acuerdo a todos. O sea, no me acuerdo de eso. Sí, 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 sí. Pero Primitivo nunca se me ha olvidado. Nunca ha salido de mi mente. Ni de la tuya. Oh, hell no, man. Hell no. Esto era como, repito. Entonces, para mí eso. Y como The Room. Pues de que podrá ser mal a lo que quieras. Pero mucha gente se acuerda más de The Room que de otras movies, ¿no? Entonces. Para mí eso es como la señal. Sí, es como lo que dicen. Pues el James Franco lo explica en un talk show, güey. De que pues hay muchas malas películas. Pero no duran tantos años así como en Midnight's Readings. Al menos que tuvieran algo curada, ¿no? Y pues es más bien eso. Más bien. Yo pienso que hasta cierto punto esa incertidumbre, güey. De que si fue serio o no. O sea. A veces pues es bueno para la movie, güey. Entonces, digo. Pero pues, digo. No sé qué. No sé qué habrá seguido haciendo este, güey. El no de todo allí. Dios. Los dos directores. El Moisés Huerta y el no de. Los directores de los que vivimos hoy, güey. No sé qué pedo, güey. De hecho, yo vi por lo visto el de Manaclavia. Por lo visto. Avanzó un poco más, ¿sabes o no? Pero este. No sé, tío. Ya ahorita después de ver este programa los voy a. Los voy a buscar en Facebook. A ver si los encuentro. Se recuerda incluso a entrevistarlos en un show futuro. Aunque aquí no hacemos entrevistas. Pero estaría curada añadir ese elemento extra de esta nueva temporada. Como directores que nos da curiosidad a su trabajo. ¿Qué estabas pensando? Así te pasó por la cabeza. Pues voy a empezar. Vamos a empezar. Voy a empezar mandándote el link del Dark Beckham, güey. A ver qué pedo. Sí. A ver qué le podemos sacar a ese güey. Y que también lo que. Ajá, lo malo como también de eso de que haya gente. Se puede. Lo que creo que puede pasar es que se desanimen, ¿no? Así de que a lo mejor hicieron estas cosas. No fueron bien recibidas, obviamente. Por muchos festivales, mi gente. ¿Qué diga? Sí, monstruo, güey. No. Pues no soy buen director. Y pues yo es como digo. Para mí tienen que ser como Ed Wood, güey. Aunque les digan que son malos. Tienen que seguirlo haciendo, güey. Fuck it. O sea, al final. Si tú eres feliz dirigiendo, güey. Hazlo, güey. Y si te dicen que si el 99% te dicen que no eres bueno. Tú hazlo. Si puedes y no te afecta. Yo digo, síguelo haciendo. Que te valga. Que te valga, güey. Porque yo también. Yo critico mucho cortos. Pero, pues, es mi opinión. Si tú quieres seguir haciendo movies. Pues, pues, hazlas, ¿no? O sea, yo no. Creo que nomás en una ocasión. Creo que nomás en una ocasión le dije a un güey en el blog. Que si estabas seguro. Si es que esto es lo que quería hacer. Creo que una vez nomás. Pero por lo general. A mí tampoco me gusta decir eso, ¿no? Entonces, si eres feliz. ¿Cómo dices tú? Si eres feliz. Pues, hazlo. Chica su madre. Yo agarré cura con tus movies. En el caso de estos dos güeyes, ¿no? Igual alguien agarra cura con las mías, ¿no? Entonces, pues, así es esto, güey. Pero me empecé a reír por lo que. Por el teaser ese que mostró el güey de. De Ana Claudia, güey. De los alumnos. Ah, sí. O sea, eso pareció, ¿no? Igual hizo otro pedo. Pero eso pareció. Y hasta tenía una mochila y el uniforme. Me quedé como que, ¿what? A lo mejor es Benjamin Button. Que tiene una condición. Ya sé, ¿no? No, había estado curada que se hubiera ido más extremo. Y le hubiera puesto como un overall, güey. Uno de esos gorros con abanicos. Y un lollipop. Acá bien gandallado. Y también pensé como en los Simpsons. Como a ver, los abuelos del asilo. A todos los viejitos del asilo disfrazados de estudiantes, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. Es muy chistoso, güey. Pero a ver qué pedo. Pues bueno, yo pienso que aquí les damos por finalizado nuestro programa, señores. Yes. Y pues la siguiente semana, no sé qué vamos a ver en el siguiente episodio. Pero van a ser pics de paredes, yo digo. De que nos turnamos. Entonces, igual decidiremos fuera de... Digo, la mayoría de veces también son sugerencias tuyas. Porque tú te acuerdas más que cortos existen. Yo la verdad, según yo, ya no hay. Pero siempre me mencionas tú. Siempre me dicen, no hay, no hay. Sí, es cierto. Bueno, sí hay. Un chingo. Entonces, ya para el próximo, yo creo que ya volveremos a TJ. A ver qué hay por ahí flotando. Que no nos acordamos. Pues, ajá. Pues, thank you. Y nos vemos en la próxima sesión. Peace, y'all.